Hola y muy buenas a todos soy Stalked85 y bueno aquí estoy en un super unboxing que voy a hacer pues digamos de especial porque aparte que me gusta y me encanta este juego pues bueno hay dinero reservado y hay que aprovechar y bueno lo quería hacer pues de especial 700 suscriptores y lo voy a llamar también pre especial 800 ya que casi estamos en la barrera de los 800 suscriptores que es un número ya bastante considerable un número que da que pensar eh da que pensar y bueno lo quiero agradecer a todos vosotros y vamos a empezar el unboxing a ver cuantas legendas nos toca yo calculo bueno os calculo y espero que me toquen como mínimo 3 y si cae alguna dorada ya bueno de lujo así que vamos a empezar con el primero y como siempre voy a ver que está el micro grabando vale perfecto pues venga primer sobre a ver que tal queda niaja común dos pocos comunes todo empieza bien vale chamán perfecto esta 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 sea y la oveja explosiva hostia cuanto tiempo se da mucho asco esa carta por favor si le toca contra ella me refiero a ver me acudo vigía flotante esta carta la quería perfecto oh otro trastollo de torno vamos para allá siguiente sobre vamos a ver todo comunes vale excepto esta una poco común cañón vil interesante para una esbirro que no sea un robot mira para una manajera de robots se viene de lujo a ver oh legendaria oh oh vale a ver a ver cual es oh bueno no esta mal no esta mal en truco en terry nature cada vez que tu ponente lanza un hechizo invoca un troco come piedras bueno ya empezamos por algo vamos 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 perfecto oh al cuarto sobre chavales de lujo venga ahora oh iba a decir ahora por las épicas y ha tocado mira esta necesitaba otra perfecto a ver cual es corazón demoníaco inflige 5 puntos de daño uno es birro y si el objetivo es un demonio amistoso en lugar de dañarlo lo toca más 5 más 5 hostia esta como lo que hace 2 daño y otro es ganar 2 más 2 interesante vale todo esto comunes vale perfecto venga purificador escarnata vale a ver que más venga venga más legendarias más legendarias que siga que siga que fluya oh otra épica vamos es que esta carta es demasiado tío para el chaval dos manas de viento furioso y tres dos es que es demasiado a ver épica cual es llave martillo para el paladín otorga escudo de vino y provocara un esbirro amistoso aleatorio joder joder con el grito de batalla chaval adiós vamos vamos para allá vale como un como un pues venga abrando abriendo otra vez explosiva que desgracia mago bomba goblin el grito de batalla es si tienes un robot inflige 4 puntos de daño que se divide aleatoriamente entre todos los enemigos vale vale eso está bien que sean enemigos aleatoriamente vale siguiente sobre joder nos faltan muchos eh venga más legendarias por favor ay a ver a ver otra vez explosiva madre mía las voy a vender ya todas mira hasta la quería para el paladín perfecto voy a tomar una esbirro más dos más cuatro y un punto de hechizo hasta la he visto ya vale no está mal no está mal siguiente sobre nos faltan 30 venga va tres legendarias chavales tres legendarias mínimo y me voy a con canto de los dientes vale interesante disparo cobra creo que me han seguido tres o cuatro por lo menos a ver perfecto mira bomba oscura esta viene muy bien a ver cuál es legendaria a ver siga enemigos 4.000 también daña a los virus adyacentes a su objetivo no hay como a nosotros claro a los nuestros que diga bueno bueno no está mal no está mal venga venga otra legendaria hostias seguida chaval agüita cuanto antes lo digo antes sale cual quiero yo tío cual quiero uff joder un robot hostia esta también me viene bien añade cuatro murlos añade cuatro murlos aleatorios de tu mano para el chamán esta de hostia una baraja de murlos estaría aseado sobre caca 3 bueno pero son cuatro murlos aleatorios te puede salir yo que sé un legendario un otro épico está bien está bien está muy aseado ya nos han salido tres legendaria o sea si superamos la barrera de los tres madre mía vuelo sensei ferrero ferreo al final de tu turno tocan más dos más dos a otro robot amistoso hostias para el pícaro vale vale no es todas las clases bueno no pasa nada a ver siguiente madre mía otro legendario oh esto es épica madre mía dos juegos comunes y una épica chaval coño muñeco diana hostias esta la quería robo mejorador otro gato esbirros viento furioso provo caro escudo divino está super bien esa carta vamos a ver siguiente a ver a ver vale este es normalillo oh el salavoz dios que puto asco da por favor pero me ha tocado así que voy a dar el puto asco yo ja venga listo siguiente sobre madre mía si nos toca otra legendaria madre mía vuelo eh chavales vuelo a ver guerra bot este me gusta para el herrero y mística de quezan vale esta es la que está dejando el control del secreto enemigo es una puta a ver a ver a ver a ver vale un solero amarillo mira otra micromáquina que ya tengo ya dos vale y lanza bombas venga venga más legendarias más legendarias que fluya la racha de legendarias por favor a ver poco común es hostia en dorado bombarderos más loco en dorado y los ogros mmm lo malo es eso lo del 50% pero de todas formas es una 6-6 por 5 manás vamos a ver más legendarias más legendarias son épicas que salgan cosas otro disparo cobra madre mía lo voy a vender pero hasta saciedad chaval toma y se pone a tocar las campanas ole ole vamos a ver espero que no se oigan oh épica vale común en dorada a ver a ver cuál es atracador vil cada vez que tu oponente juega una carta elimina las 3 primeras cartas de tu mazo hostias es que te quedas sin cartas enseguida a lo tonto a lo tonto mi caso es eso a ver 5 manás pero bueno si tienes una manaja yo que sé de quitarle cartas vale dos poco comunes no está mal a ver zapador goblin y otro purificador zarnata vale cañón de llamas creo que ya tengo como 3 o 4 a ver a ver venga legendaria por favor que fluya otra madre mía tío joder quien quiere un cañón en llamas venga bueno poco comun rey de las bestias esta para el cazador es muy buena a veces es muy buena a veces épica venga poco comun tramposo tuerto y la épica es lleva el martillo ah voy a traer del palacio vale yo tengo dos de esas joder te la había dado venga legendaria aquí calculo una legendaria por favor ay vale a ver cuáles son los poco comunes robot de reparación otoga más 4 puntos de salud en robot amistoso hostia otro robot más un punto de hechizos hostia pues muy bien sale robot yo quiero una para ham vamos a ver joder dos dispara disparomática giratoria anda que venga que me salga otra legendaria por favor quiero romper la barrera de las tres a ver que contra él está bien pero vamos que si me toca más ya flipo a ver bueno una épica y una poco comun ah no vale una épica a ver otro corazón demoníaco vale ahí perdón vamos vamos venga legendaria 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 vale como un dorada bien bien que se hagan doradas cada vez que invocas a un robot o tiene escudo divino hostia paseo bueno épica vale oh un plastotron lo quería cada vez que juegas un esbirro de un punto de ataque lo toca más dos más dos está bien vale vale maestra del dolor esa está muy bien para el brujo y ha picado hostia le quemo de mí me distraquería perfecto me ha llegado un gallo creo perfecto vale vale a ver siguiente oh bien otra legendaria bien 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 a ver cuál es hostia esta la quería que buena joder que buena cuatro legendarias ya chavales esto ya si me toca otra seguida ya me escojono madre mía sería sería la leche ya lo veo demasiado ahí ahí comentando de los weys la buena legendaria ¿no? ya ves tete uy con B ahí estamos con B alta tondos cojonas vamos a ver a ver que más nos toca reciclar lo que pasa es eso el precio que tiene pero bueno está bien a ver a ver bueno si me sale otra legendaria ya te cagas a ver otro cañón build bueno venga venga otra legendaria chavales si estos cinco soles son una legendaria hago locuras a ver a ver otro groninja vale tío tío que me sale otra legendaria o épicas oh bueno épicas vale vale otro robot mejorador perfecto ya tengo los dos de lujo madre mía cinco legendarias en 40 sobres estaría muy bien poco común son hostia una dorada perfecto otro robot venga uy pensaba que había dado por favor que me toque otra por favor a ver otro cañón build vale y la última pues si tocas la última una legendaria chavales algo pasará bueno no toco la legendaria pero bueno algo salgo a ver que nos ha tocado lo último otro chamani otra cuidadora vale pues bueno hasta aquí el video unboxing de hoy no sé si haré más puede ser que sí puede ser que sí habrá que averiguarlo así que bueno espero que os haya gustado a todos muchas gracias por verlo y recordad suscribiros al canal así que bueno nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y hasta la próxima chao